Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue en negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró Su verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Entre luces hermosas Más cuando estaba sola Mariposa de barrio Sé que Dios me cuidó Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Vive en los escenarios Mariposa de barrio Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Mariposa de barrio Gracias Dios Mariposa de barrio 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 Gracias por ver el video.